Música Despierta Los Ángeles, les saluda su amiga Ninet Ríos y esta mañana nos acompaña Lisette y Marilu de Fiber Treatment Collective aquí en Los Ángeles y bienvenidas. Hola, buenos días. En el Fiber Treatment Collective nos especializamos en curar fibromas uterinos sin cirugía. ¿Y cómo funciona este tratamiento sin cirugía? Reduce el tamaño de los fibromas cuando son pequeños, no causan problemas. ¡Qué bien! Este avance médico ha ayudado a miles de mujeres. Algunas sufren de dolores muy fuertes, otras tenían el diente tan grande que parecían embarazadas. Otras con problemas para quedar embarazadas. ¿Y los fibromas pueden afectar esto? Sí, muchas mujeres no pueden quedar embarazadas. Pero la mayoría de nuestras pacientes menores de 40 años que han querido ser mamás han tenido bebés después de este procedimiento. ¡Ay, qué buena noticia! Sí, llame al número que está en la pantalla para una consulta completamente gratis. Y libérate de fibromas sin cirugía. Muy bien, amigas, dejen de sufrir y llamen al número que aparece en pantalla para su consulta gratis. Así que muchísimas gracias, Lisbeth y Mariluz, y muy buenos días a todos ustedes en casita. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.